Tercer bloque de Semanario UNLP Y ahora nos vamos a ir para el lado del deporte Porque nuestros jóvenes universitarios también practican varios deportes En este caso te vamos a presentar a Luciana Que quiere participar del Mundial de Taekwondo Y se tiene que autofinanciar Vamos a ayudarla Hola, mi nombre es Luciana Angelillo Soy integrante de la Selección Argentina de Taekwondo Olímpico Y Selección Argentina Universitaria Y en esta oportunidad te estoy necesitando para poder autofinanciar Las trigésimas universidades que se van a llevar a cabo en Italia en el mes de julio Pueden contactarme en mis redes sociales Lu, Angelillo, Instagram, Twitter, Facebook Y ahí se van a enterar las formas de poder ayudar Con compartir esta publicación, de todos modos ya me están ayudando Gracias Y en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Están realizando unos cursos de construcción de casas en madera Esto es importante porque es gratis, es para toda la comunidad Y en tiempos de crisis, bueno, hacer casas de madera Vamos a ver más información El curso trata de enseñarle a la comunidad, a los alumnos de la comunidad Porque este es un curso gratuito, con financiamiento de Secretaría de Agroindustria Cómo se arma una vivienda de madera de acuerdo a las normas IRAM Clasificando madera para uso estructural Y en base a eso, las reglamentaciones del CIRSOC 601 Que regla las construcciones en madera Para que tengan una información certera de cómo construir una casa Con información de base y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes a nivel nacional Este tipo de construcción se considera vivienda tradicional Antes había que tener un certificado de actitud técnica Y la estructura es de madera, pero después tanto revestimiento exterior o interior Es con el material que el usuario desee Como el steel frame, o puede ser madera misma Puede ser cemento, puede ser chapa Por ejemplo, el curso que vamos a dar de montaje de la próxima semana El módulo lo vamos a revestir con chapa Pero bueno, es una de las formas de revestir Cerqué al curso para tener como un primer aproximamiento con la madera Que no tenía idea de cómo se podía construir una vivienda en este sistema Y para empezar me pareció súper completo Porque aprendimos a clasificar la madera Según los tipos estructurales y las necesidades de la madera Para la construcción Eso es lo más importante de cómo aplicar este sistema Porque por un lado es la velocidad de la construcción Que te permite trabajar en una situación cómoda Si esto se tuviese que armar en la obra Puede haber lluvia, sol Un montón de cosas que uno se ahorra trabajando en un galpón Además de que después en el lugar lo construís súper rápido Muy bien, muy bien Y ahora nos vamos para la facultad de veterinaria Porque sabías que hay un herrero de caballos ahí Mirá, conócelo Mirá, conócelo Mirá, conócelo Mirá, conócelo Mirá, conócelo Y nuestra universidad permanentemente recibe premiaciones, en este caso a nivel internacional y ahora nos vamos para la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas para ver el testimonio de Carlos Arguello que recibió un premio muy importante por sus estudios sobre la relatividad. Es un premio que se da todos los años, entregado por la Gravity Research Foundation, que es una fundación que otorga premios a trabajos basados en relatividad general, o sea en la teoría de gravedad de Einstein, así como ya sea en la parte completamente teórica de esta teoría o en aplicaciones a la astrofísica. Bueno, el premio, la relevancia del premio consiste en que estos premios se otorguen generalmente a las instituciones o a personas, investigadores pertenecientes a las instituciones más importantes del mundo, o sea en este caso se la dieron el segundo, primero y segundo premio a universidades de la Universidad de Chicago, el MIT, y bueno el tercero se cuela con ICET y Universidad Nacional de La Plata, lo cual realmente fue un orgullo muy grande para mí, más allá de que, digamos, el premio proyecta nuestro trabajo de manera importante, pero me pone realmente orgulloso que la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET estén en los primeros tres lugares junto con las instituciones más prestigiosas del mundo. Una vez más, felicitamos a nuestros investigadores también por recibir estas premiaciones. Bueno, llegamos al final del semanario. Nos vamos, una universidad que no para de dar noticias para comentar y que no para de moverse. Y para difundir. Nos vamos, pero volvemos el viernes que viene. Seguinos en nuestras redes, arroba tvuniversidad. Nos encontramos la próxima los viernes aquí a las 16 por TV Universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!